Los equipos de la Liga Profesional del Fútbol Argentino están ajustando detalles con vistas al inicio del torneo que será el fin de semana del 27 de enero, Boca de pretemporada, viaja para jugar en San Juan, mañana 21 a 30, su primer amistoso ante Independiente, después el 20 va a jugar en Abu Dhabi, esa gran final ante Racing para volver y jugar el 29 nuevamente ante Atlético Tucumán por la Liga Profesional. En el caso de River está en Miami, va a jugar tres amistosos, el próximo martes estará jugando ante el Monterrey de México, pero quien habló con la prensa fue Franco Armani, campeón del mundo con la selección argentina, analizando un poco a este River versión 2023, su momento y también al nuevo técnico, Martín de Michelis. Con trabajos muy intensos, pero bueno, que nos van a servir mucho en esta pretemporada y obviamente para el inicio del torneo, a seguir trabajando, a seguir entrenando, a seguir obviamente puliendo cosas de acá al inicio del torneo. Tenemos por delante tres partidos amistosos que también nos van a servir muchísimo de rodaje. Así que bueno, como te dije antes, preparándonos de la mejor manera. ¿Qué tipo de técnico encontraste en Martín de Michelis? Bueno, un técnico con sus ideas claras. Yo creo que tiene muy bien pensado qué es lo que quiere para el River de este año. Como te voy a repetir, trabajos muy intensos, exigentes, trabajos cortos, pero bueno, con mucho ritmo. Obviamente lo que venía plasmando el equipo dentro del campo de juego durante todos estos años también, un equipo intenso, con buena tenencia de balón, con buen juego. Todo es más o menos una continuidad de lo que veníamos haciendo. Me encontré con un cuerpo técnico de muy buenas personas, muy abierto a todo. Así que bueno, con mucha ilusión para lo que viene.